Me va a contar en mi casa, ajá, ajá, mirándome sola, y tengo que compartirla. No puede el ojo, se le da la mano, porque sí, soy un hombre honrado, todos los que saben. En mi vida espiritual no solo me alegro la contemplación de Dios, sino también el lado del hermano, de ver lo que Dios ha realizado en el ojo. O sea, cuando nos vemos y nos juntamos, y vemos cómo éramos, a cómo estamos, obra de Dios, no nos puede, no es obra de Dios que ha permitido que nosotros cambiemos. Él resucitó y llenó de alegría a los apóstoles, ¿sí o no? Resucitó, alegría. La Virgen María llevó alegría a Isabel y salió toda la familia. ¿Sí? Llevas una alegría a la iglesia. Llevas alegría, ¿sí? ¿Qué es eso? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Buscando lo que a otro pueda hacerle feliz, qué lindo es vivir. Para amar, que grande es tener, para amar, dar alegría y felicidad. Nace uno mismo, eso es amar. Estamos en puerto, ¿no? ¿No es que al otro pueda hacerle feliz, no a mí? No, yo a mí me gusta el pan de sal. Y a mi compañera no me gusta el pan de molde, no importa, porque yo le compro el pan de sal. No. Compro el pan de molde. Que me gusta ella, porque sé que ella sabe que a mí me gusta el pan de a basado, que me va a comprar ella el pan de a basado. ¿Te fijas? Entonces hay una reciprocidad cuando empezamos en el otro, ¿ya? Ahora preguntémonos, ¿para qué? ¿Vale la pena? ¿Aleyes para qué ordenar? Instalar en tu ser herido fuerza necesaria, esa alegría. En mi ser herido están heridos, ¿ya? Las fuerzas necesarias para comprender que en el camino de la vida tendré siempre dolor de africción. Siempre la voy a tener. Porque el Señor dice, toma tu cruz y sigue. No me dice, oye, mena, voy a ir a comer todo el día, no hay ningún problema. No. Me dice, toma tu cruz. Y de cada día, me dice, toma la cruz del miedo. La cruz del miedo, ¿no? Tú, quiero tu cruz. Toma. ¿Ya? Pero no tengas miedo porque me cae la hijera, porque yo estoy al lado tuyo. No tengas miedo, yo te levanto. ¿Le creo? Ahí está la pregunta. ¿Le creo? ¿Ya? En vivir confiado. La fuerza necesaria es un miedo y después el vivir confiado. Vivir confiado, saber que nunca estoy solo, nunca. El Señor me dice, estoy contigo luna y viernes, la cinco. Va. Me dice, estoy contigo las 24 horas al día, las 365 horas. Ahora se termina que tú me hablas. Tan simple como es. Vivir confiado, saber que nunca estoy solo. En Deuteronomio 31, el Señor mismo marcha frente a ti. Estará contigo, nunca se abandonará y te dejará. O sea, ¿le creo? Por eso te voy a preguntar aquí. ¿Le creo? Sí. ¿Le creo que está siempre marchando frente a mí? ¿Le creo que nunca me va a dejar? ¿Le creo? Sí. Y en Hebreos 13, 5 dice, no te desampararé, ni te dejaré. O sea, ¿cómo puedo vivir triste? Si sé que está conmigo ahí siempre. Alegría de saberse, amado. Esa es mi alegría que me sea amado. Aún en medio de mi tribulación, pena existiría posible alegre, sigo alegre. Porque me sea amado por Dios y su amor es incondicional. No como el mío que es condicional. Yo te amo si eres así. Va. El Señor me ama con todo mi majestad. Y yo le digo realmente, que maravilla, Señor, viniste por mí cuando me caigo. Por eso viniste por aquí. A ver, viniste. A sacarla de este barrio. ¿Ya? Y parqueo. Alegre. Gracias, Señor. Gracias. ¿Ya? Yo estaré siempre con ustedes. Siempre. Hasta el fin segundo. Siempre. Hasta que yo te llegue a buscar. Voy a estar siempre. No en la mañana, no en la tarde, no. Hasta los 15 años. No. Siempre estaré bien en buscar. Al año, a los 50 años, a los 80 años, a los 100 años. Cuando yo te voy a ir a buscar. Hasta ese niño que está contigo. Y que buscara gozar conmigo. Ahora, por si nos ponemos en duda. Y tengo pena. Y no sé. Y se me olvidan las cosas. Tenemos sal. Que santos. Que nos hablan de la ley. San Felipe, patrón de maestro y humorista. Y utilizaba el humor como herramienta para evangelizar. Y decía. Alegrense en el Señor. Y no en el mundo. Lo decía. San Felipe, alegrense en el Señor. No en el mundo. El mundo se acaba. El Señor no. Padre, pío. Viva la santa bendiga. Por favor. Santo Teresita, el niño Jesús. Mi alegría es hacer la voluntad de Jesús. Así vivo sin miedo. Si es la voluntad de Dios, el niño te va a estar siempre alegre. Juan vos. Aquí. El demonio no puede resistir a la gente alegre. Aquí estamos. ¿Qué es contra nosotros? Ven sacarlo. Aquí estoy alegre. Tú chas. Ya no nos resisten. Y con eso nos quita la alegría. Lo que sale sin la alegría, se nos presa. ¿No se es? Ya. Otra vez con vos. Conserva la alegría y te dejarás del pecado. Estoy alegre, estoy positiva. Y me alejo de la pena, de la desilusión, de la rabia, del enojo. De esa cajuta. Quizás no podamos dar mucho, pero siempre podemos dar alegría que brota de mi corazón enamorado. Esa viejita. Feita. ¿Cómo entregaba amor a quien, a los que la amaban? Al ambroso, al caí. ¿Y por qué? Porque llevaba una alegría que le notaba el corazón. ¿No de la persona que estaba alegre? Porque si no, no moría de estado alegre en ese ambiente, ¿no? ¿Cierto? Pero la alegría era del corazón. Francisco le ha dado mil gracias. El diablo se alegra cuando arrebata la alegría en el corazón del servidor de Dios. Aquí está. Juan Bosco me dice que me quita el pecado, pues que se alegra. Y el otro me dice que se alegra cuando me la quita la alegría. Entonces, le damos alegría a quien, a Dios o a Dios. Santa Teresa. Aquí lo puse porque creo que esta monjita, la Santa Teresa, de, ¿cómo se llama? De esta congregación que era dura, tosca, que se yo, que hizo tanto bien a las monjitas. Que fundó y tuvo 100.000 problemas. Mira lo que decía. Corregía a sus monjas si andaban tristes. Y les decía que mientras les durase la alegría, les duraría el espíritu. ¿Ya? El espíritu, porque la alegría es grande. De su fe a este Dios el carno le brotó esa alegría natural y contagiosa. Entonces, luchó para que sus monastelios usaran en este ambiente de libertad, donde se respirase a un Dios alegre, capaz de llenar de felicidad cualquier corazón. Y no, monjas de claustro, hay. Y estos tentores, monjitas, ¿ya? Que la alegría es como la base. Muy cortito en la experiencia en España, en una monjita ahí de claustro también. Y también tenía, era todo su vez, una hora al día de recreo, que se hablaba. Y tú podías faltar a pisar, a comer, a cualquier cosa, pero nada le podía faltar a la hora de recrear. Lo más importante, porque era el momento que se compartía y que se estaba en comunidad. La alegría de compartirlo y se vivía. ¿De qué? O sea, es que uno piensa, ¿no? No, muy importante. Bueno, el apostolado de la alegría, la alegría es el diablo. Hermano, se supone que todo lo que hemos hablado es porque nos va a ayudar a una tarea. El primero decías, el servidor, servir al Señor con alegría, ¿no es cierto? Y ahora se supone que el apostolado de la alegría de servir al Señor nos lleva a todos nosotros porque queremos seguir todos apóstoles de la alegría. Vamos a salir a todos a llevar a que se junte conmigo, al que me vea, al que cae, al que esté en el dentro, al que esté en el cubre, al Señor. Porque lo voy a transmitir de alegría. ¿Ya? Entonces, ese es el apostolado al cual llegábamos ahora. O sea, me voy a necesitar hablar para terminar con algo positivo. Algo de, al apostolado de la alegría. Bueno, la alegría lleva a Dios, esa la tenemos clara. ¿Cierto? O sea, nosotros tenemos que tenerlo clara. Segundo, esta alegría que llevó María a saber, es la que hoy también tú tienes que llevar a los demás. ¿Ya? Está acá. Esa alegría que dejó todo, dejó su comodidad, para ir a servir una... La alegría, lo demás, será una muestra de calidad para este tiempo. La alegría es el tesoro más valioso que pueda, claro, lo que te lo dé. Hoy en día es que vivimos tristes, chantados, pisoteados. Necesitamos llevarla al diablo. Muchos se van a encontrar con Dios si te ven la ley de pedir que te dé a Dios y a María como madre. Si a ti se ven el cuantos bien, no tienes tú que publicar. Oye, que se la ha leído, oye, voy a predicar, ¿no? Ya, con tu actitud, si a ti se ven, siempre ven, te ven sirviendo, te ven que ayudas, que estás levantando, que eres optimista, que construyes, que unes. Ay, Dios mío, se va a hacer para irte a decir, Graciela, ¿qué te pasa que eres así? ¿Por qué Graciela está buena a pesar de todos los problemas de Dios? Y ahí Graciela va a decir, tú que tengo que subir dentro de mí, porque eso está bien, te puedo ayudar, y tengo una mamita. Y ahí vas en la red. Entonces, porque su ejemplo de vida me dio. No puedo dar ejemplo de llamar a los cristianos, sino de ejemplo al mundo. Si no, transmito una alegría profunda, interior y exterior. Sí, fui a retiros, tuve rebueno, sí, hablaron de la alegría, hablaron de esas cosas. ¿Qué es que va a hacer? ¿Cierto? También es el tiempo. ¿Ya? Ahora, no tengo idea de lo que dijeron, pero le digo, ¿está la alegría? No sé, ¿no? Ya. Bueno, ahora me hicieron que me pusieran la alegría. Ya. El cristiano no puede tener rostro a mí. No puede tener su corazón sin miento, intolerante, o pensamiento. No puede. No puede, o no, porque llevamos, había un alumno que me decía, profe, usted quiere que, eran alumnos del instituto, me decía, usted quiere que luchemos la iglesia, que sean católicos. Cu crises no llega la iglesia oscurnal. Una cosa formando oscuros, y por ahí uno preguntamos, ay, no sé, ¡oh! ¿Quién me mató a mi hijo? No fue, nadie fue. ¿Ya te vio, don? Sí, ya. Mi primer motivo de alegría es la esperanza y la fe en Dios. Su amor te hace dotar en mi corazón una alegría sincera completa. Alegría, esperanza, adorá. Alegría con apellido. ¿Y cuál es la esperanza? De que Cristo deseo la muerte, de que Cristo deseo el mal y que yo voy a vencer y yo voy a salir de él. Esa es mi alegría que me da a poder quitar. El apostolado de la iglesia es convincente porque es un testimonio directo de quien se ha olvidado de su propia vida y muy empresarialmente por haber puesto su corazón en Dios. Es alegría convincente. La le puse a mi querida Rosita, para que se lo duma. Ahí es que es lo completo. Como un cartónico puedo ser atacado en muchas formas por la Santísima Virgen, por el justifico que puedo llevar, entre otras muchas. Pero algo que nadie mucho me puede atacar es la alegría. Nadie me puede atacar por lo demás, pero no. Por eso el discípulo de Cristo debe ser una persona alegre a uno en medio de las mayores con creabilidad. Si no, no tiene razón. El Señor le dice, ¿qué sacas con amar al que te ama? ¿Qué sacas con dar al que te da? Tú, como seguidor mío, tienes que amar al que no te ama. Amar al que no te ama. Amar al que no te ama. Ahí va a ser la diferencia que Jesús lo dice. Que tenemos que marcar una diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nadie puede reclamar que se alegre. Y yo daré una alegría que nadie lo podrá quitar. Y yo lo dejando fuerte. Y yo daré una alegría que nadie lo podrá quitar. ¿Le creió Jesús? Sí. ¿Le creió que nadie lo quita la alegría? Así es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Le creemos? ¿No le creemos? Amén. ¿Le creemos? Yo me confío. No soy de acuerdo con él. ¿Ven? No estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él. ¿Qué es el malo? ¿Ya? Ojo. Tenemos que muchas veces famoso calor. Una amiga que me lleva a la divina misericordia. Con ella. Y la noche nos venía una noche. Las amigas se conversaban. Y yo me iba a asustar porque yo acababa el otro día. Y un día me iba a ir. Y yo me levanté el malo. Y luego lo buscó el día de hoy. Y yo dije, ¿yo quiero hablar más a vos? Y no. Estaban las amigas en su cama. Con el calor, viendo ahí, qué sé yo, las ganas. Y cuando me vieron, claro, esperaban que yo me fuera a contar. Para ellas hacer el calor. Para que yo no las viera. Entonces, yo no le dije nada. Miré. Entonces, el otro día me dijo. Y la noche le dije, ¿qué es lo que hace? No, trine. Y me dijo, tranquila. Si el talón confirma todo lo que dice la divina. Así me dijo. Y el día que el talón no confirme lo que dice la divina. ¿A quién vaya a seguir el destino? ¿A quién vaya a seguir? Es muy probable que sepa el talón o el malo. ¿Ya? Entonces, ojo. Porque esa danza se mete con esas cosas. Si no le habla. ¿Ya? El rey. Este, pero la mina se arreque. Pero, no, si no va a contar Dios, yo rezo. Claro, y tú rezas. Pero el rey que necesite no hace fundamento. Ahora que tú haces un rey católico, porque tú, mientras haces todas las cosas, le dije, yo pienso ahí. Pero, pero tú, tú. Pero el rey de general tiene otra, otra función. ¿Qué piensas de este rey?